Comisión Organizadora Vamos a empezar de esta manera especial Con la primer copia editada De este sonido Vamos a empezar Dice Échelo sabroso Pero no se más vive Toda la banda de esta noche Con el grito El grito de guerra papá Y todos los niños malos, malos, malos Con los gritos Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonidos famosos ya van a tocar Familia poderosa ya van a gritar ¡Huepa! 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 Que baila en la 1, 6, 7 Que baila en la famosa con famoso Toda la banda de Guerrero Es el niquichazapochis Patachincha gana el cookies Y para el tuchis Siempre de corazón Así Edito de guerra Chico, chico, chico Patachincha gana la banda Échale sabroso Así Esta noche carranitos locos Todos aguanten hispanarco Es el loca Serapit el pollo y el piolín El famoso bomba Ese bombisrober y el famoso roque Sándalo para el pinky Pero que se estuche Esta es toda la banda Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro montaje Puro montaje Puro montaje Puro montaje Azul Azul Así Que los son de mi vieja Échale sabor Ay, esa mi hermosa Y a mi Tusky Aparte, muy guapa Y chula que más Ay, muchas cosas Dice Échale sabor Un feliz cumpleaños para ti mi Betty Hasta el cielo Esa noche de su hijo el famoso gote kids Un fabuloso La corona le pertenece al rey San Juan del Hispanejo No hay malditos magos Raza loca Cumplea topo verso Maldito Junior Raza loca de corazón Ya se va Todas las siete dos tres, papá Que baile ese tránsito Ese sapo Y el besero Y ese moris Esa noche Cumbia Todos los niños Malos, 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 malos Cumbia Ya se va Se va Así Panolito loco Rosa loca Siento que famoso Así Tocha la banda Ya se va Se va Ya se va La ronda Ahí Bueno mis amigos Me dio el gusto De mandar un saludo A la banda Bueno me están comentando La comisión Que prohibidos Los saludos Para el segundo